Mujerme con tus labios místicos, con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata, mata, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, uh, 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 con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata, ataca, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, uh, 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 uh ¡Gracias!